Yo pregunto, lo primero que genera esta foto, ¿es ternura familiar o genera otra cosa? A mí no me genera ninguna ternura, me parece la típica niña que con tal de salir en los medios usa el hijo. Por eso no habla, por eso digo, si ella quisiera aclarar, están hablando los diarios más importantes del país y ella no quiere hablar, digo, si le molesta y le duele, podría decir, lo amo, lo hago porque me sirve para el trabajo y acá ya estás vos, a ella también le sirve. Lo que pasa, Merce, no es así, si hubiese sido así, la nota hubiera estado planteada de esa manera y me parece que realmente surgió porque hay otra foto. Yo no creo que hubo malintención en la producción y no habrán juzgado que podía...